Miradas Cinco minutos ojeando los salmos desde la radio evangélica en Vigo Cada vez una mirada a la mejor poesía jamás escrita La poesía de Dios Comentarios y presentación de Daniel Baluja Poderoso guardador Bienvenidos a Miradas Nuestra mirada termina hoy el repaso del Salmo 3 Cuyo mensaje es de seguridad en Dios en circunstancias muy difíciles Volveremos a leer de nuevo el Salmo completo Porque eso nos ayudará a percibir mejor el conjunto de su mensaje El Salmo 3 fue compuesto por el rey David cuando huía de su hijo Absalón Que había dado un golpe de estado contra él El Salmo dice así Oh Jehová cuántos se han multiplicado mis adversarios Muchos son los que se levantan contra mí Muchos son los que dicen de mí No hay para él salvación en Dios Mas tú Jehová Eres escudo alrededor de mí Mi gloria y el que levanta mi cabeza Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba No temeré a diez millares de gente que pusiera en sitio contra mí Levántate Jehová, sálvame Dios mío Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla Los dientes de los perversos quebrantaste Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición Nuestra mirada se detendrá hoy en el último versículo del Salmo El versículo 8 que leemos de nuevo Y dice así Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición Volvamos por un momento atrás Para dar una mirada general al Salmo Antes de centrarnos en este versículo El Salmo es muy sencillo y muy fácil de comprender David expone delante de Dios su situación A causa de la rebelión de su hijo Absalón Al que se ha unido la mayoría Poniéndose en contra de David, su legítimo rey A David le duele que le consideren abandonado por Dios Por eso confiesa su total confianza en la protección de Dios Tanto es así que puede dormir tranquilamente Porque no tiene temor teniendo a Dios a su lado Seguidamente, de una forma muy breve Hace su petición Recordando cómo en el pasado fue Dios El que humilló y desbarató a sus enemigos Y termina su oración Con una vibrante proclamación y con un sentido deseo Pues dice La salvación es de Jehová Sobre tu pueblo sea tu bendición Pongamos la mirada en estas dos declaraciones La primera Es una rotunda proclamación del poder de Dios Pues dice La salvación es de Jehová Como el hombre siempre piensa que puede por sí mismo Es lo que le ocurría Al hijo rebelde, Absalón Se creía que con su facilidad de palabra Para conquistar las voluntades de la gente Y con el apoyo del ejército El rey destronado, su propio padre No tenía salvación posible David, sin embargo, proclama Que la salvación no es de los muchos ni de los fuertes Sino de Dios Que salva con pocos o con muchos Y seguidamente aquel hombre de gran corazón Expresa un deseo profundo delante de Dios Sobre tu pueblo sea tu bendición Por encima de todo, aquel rey generoso Solo deseaba el bien de su pueblo Que gran ejemplo Y que mejor bien que la bendición de Dios No hay bien mayor posible La declaración de David corre a lo largo de toda la escritura La salvación es de Dios Si has pensado que puedes salvarte por tus buenas obras O por tu generosidad O por tu fidelidad a unos ritos O por tus brillantes ideas Te estás equivocando de medio a medio Tú necesitas la salvación Pero no olvides nunca que la salvación es de Dios Solo de Dios Si la buscas en otro lugar No la encontrarás jamás Búscala en Dios Porque la salvación es de Dios Hasta una próxima mirada Dios te bendiga